Hola, les estoy trayendo un video en la escuela En la escuela A ver, continuo Les recomiendo que prueben este juego, es muy bueno, ¿saben? Hay muchas caras, cagadores Mis favoritas Y bueno Y pues simplemente estoy a la escuela ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡A la escuela! A ver A ver, no es un musladeador Tal vez se lo puede hacer, pero no quiero perder Porque no puedo verles así Si no las digo ¡Caca! Me falta hermano Se escuchan chicos ¡Cuál es la escuela! Están las clases que imagino, pero son Genasta El corazón que cuba! ¡A ver! ¡Caca! 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 Le pongo Le pego Esa espada es muy buena por cierto ¡Y les tuneo! Ahora le vuelvo a gritar Ahora le vuelvo a gritar Que se sumate una cerveza y un arrastro gritándolo Bueno me dio su piel ¡Soy yo! ¡Caca! 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 si quieren otro video como este a la escuelita a ver a y aquí dicen que estoy haciendo trampa pero no No, no estás haciendo el control, no apuntó, es porque tienes que ser honesto. ¡Esto ya está, no me acudió! La grito que te pego. ¡No! 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 ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Derecho! ¡Y te pego! ¡No somos el equipo! ¡Ay no lo voy a bojar! ¡Está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡No! Pero que cuando se fuiste a jugar ¡Pelé! Se trae el final del video ¡Pelé! ¡Pelé! ¿En tu minuto? ¿Te ve más o en qué vas? ¡Esta pelea está durando mucho! ¡Pelé! No fue editado. No se podía tocar el video Pero... No se podía tocar el video ¡Pelé! 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 se ha acabado adiós 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 criaturitas chao chao y ahora como paro